Estamos en una de las películas sobre ambiente y carcelario. Quería preguntarte a ti, a la administración, como os habéis documentado para ver historias, para darles a verosimilitud, a la documentación. La documentación ha sido con Isa Sánchez, por lo que yo prefiero lo contestaría, que si váis, ha llegado el trabajo de trinchera. Bueno, pues tuvimos los dos, en realidad, tuvimos desde el primer momento todas las visitas que hicimos para documentarlo y después el día a día de la escritura también. Y la documentación fue muy chula, la verdad. Yo creo que fue probablemente la parte del proceso de escritura la más interesante, porque hicimos varias, numerosas visitas junto con licenciarios, contamos con la colaboración de ellos sin problema, y para cada parcela que necesitábamos saber, consultamos con la persona determinada. Hablamos con psicólogos, hablamos con juristas, hablamos con funcionarios, con internos, visitamos todas las instalaciones de la cárcel. Entonces, pues fue muy chulo, ¿no? Y después, yo creo que hubo como una segunda fase, se podría decir, una primera documentación, la segunda escritura, y después en la reescritura volvimos a pasar el texto con algunas personas que nos ayudaron, con Vicky, una jurista que me ayudó mucho con los términos jurídicos, con Antonio, Tire, funcionarios, o sea, que ahí tuvimos que dar colaboración. Gracias. Gracias.